sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo les traigo en esta ocasión todas las características del recién lanzado sony xperia 5 un dispositivo gama alta que viene con muchísimas características interesantes así que vamos a comenzar bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño de este dispositivo y realmente este teléfono sí que luce bastante bien el tema del diseño de sony va mejorando poco a poco pero siempre hemos esperado que sony por fin cambie su línea de diseño de manera radical y que nos traiga algo nuevo pero en esta ocasión sí que ha mejorado un poquito ese apartado en esta ocasión encontramos un dispositivo con materiales de construcción bastante premium como son el cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal y también con bordes de aluminio y en cuanto al tema de la pantalla podemos encontrar en esta ocasión una de 6,1 pulgadas con una resolución de 1080 x 2520 píxeles y también esta pantalla cuenta con tecnología OLED y una protección Gorilla Glass 6 y en la parte trasera de este dispositivo podemos encontrar una triple cámara colocada en posición vertical y algo que me gustó bastante es que encima de estos tres sensores podemos encontrar el flash led de este dispositivo entrando en el tema de los internos este dispositivo cuenta con un snapdragon 255 de 7 nanómetros y también cuenta con una gpu adreno 640 en cuanto al tema del almacenamiento en esta ocasión solamente encontramos una sola versión que es de 128 gigabytes de memoria interna acompañado de 6 gigabytes de memoria ram en cuanto al tema de que si se puede expandir claro que sí y se puede expandir vía micro sd hasta los 1 terabyte entrando en el tema de las cámaras de este teléfono como les dije anteriormente encontramos una triple cámara cada uno de estos sensores es de 12 megapíxeles realmente sí que esto está muy interesante en primer lugar encontramos un sensor wide de 12 megapíxeles luego encontramos un sensor telephoto de 12 megapíxeles y por último encontramos un sensor ultra wide de 12 megapíxeles estas cámaras graban vídeo en 2160 a 24 y 30 fotogramas por segundo también en 1080 a 60 fotogramas por segundo también en 1080 a 30 fotogramas por segundo y por último en 1080 a 960 fotogramas por segundo y en cuanto a la cámara frontal podemos encontrar una de 8 megapíxeles que graba vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo como pueden ver en el apartado de las cámaras no hay por qué quejarse tenemos muy buenas cámaras un punto que no me gustó mucho es que este dispositivo lamentablemente no cuenta con jack para auriculares y en cuanto al tema del sistema operativo en esta ocasión encontramos android 9.0 pie en cuanto a la pregunta que muchos de nosotros nos hemos estado haciendo es dónde se encuentra el lector de huellas datilares de este dispositivo lo vamos a poder encontrar en un lateral y en cuanto al tema de la batería de este teléfono vamos a poder encontrar una de 3140 miliamperios y también cuenta con carga rápida de 18 watts también este dispositivo incluye dolby atmos tanto al usar los auriculares como también los altavoces estéreo bueno gente ya por último aún se desconoce el precio de este dispositivo pero vas a poder reservarlo si te interesa a partir del próximo mes y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal me gustaría que apoyen mucho en los vídeos que estamos subiendo de la cobertura del ifa berlín 2019 ya que estamos subiendo de a dos y tres vídeos al día así que bueno gente hasta la próxima entrega de tsk tech y y y y y y y y y